Toda la banda presente en Zacateco Contigo de corazón famoso Vamos a bailar esta noche Escúchala Vamos a bailar cumbia con papá Cumbia Ligerito negro Esta noche para mi banda de Tenancito Cumbia Y la banda de San Pablo del Monte Vamos a bailar así, dice Escúchala Báiganos mis bad boys Para el papi Ya llegaron mis princesitas J Escúchala Qué, 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 qué Qué sabor Cumbia Pero qué Choco la capa Sonidero Latino TV Del Gigerito Alagre Y eso Puro pa' delante Luca pa' tres Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a dictar Huepa 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 Así Echa el de sabor Cumbia 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 El famoso tacuachi Su compa en la bomba Dario de la chipotla O que siempre Puro famoso A la verga Cumbia Cumbia El sonido fantasmas Dice Cumbia Todos mis camaros Del sonido Jaila Siempre de corazón El sonido Jaila Así Báilen a mis hermanas Hermanas Cortés Yoselin Caslina Siempre de corazón Esa es la llave para Chiqui Monstro En cana Y el vampiro Y el pantera Y el pitus Los parientes Pobres de María Siempre de corazón Cumbia 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 Hermosa Liz Ese blanini Siempre Los mollejos De la primera Sabrezo Para mi Que lo sabe Las pitufas Y casagas De los tenancitos Esa es cachardilla Y el cachoto Ese cotarro Dos espadas Voy la garaga Y el chamaco Chapis Sacatejo Tívoro Y la barra De la cuarta Siempre de corazón Échalo sabor Báilan a mi Betito Báilan a mi Miki Los hice Paral de Sorrera Y el famoso Lucky Y toda la barra Con mamaso Dice Con el Pinta de Guerra Para chile Y machos Winner Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre de por vida Pura JG Pura JG Así Cumbia Cumbia Dice Cumbia 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 Echale que never Del sabor Dijo Para el producimiento Es maquia blanca La barra de Sagataco Ya nos vemos en junio Esa noche ya llegó la banda de los huecos 5 Que bailen gente leves, que bailen gente leves Sa, 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 sa Bueno, vamos a poner un cumbia Están a los Pan, pan, boy, boy, boy XRP, puro, famosa, la verga, compa ¿Qué sabes? Ay, ese amigo para reponerse a nuestro DTV Contigo El famosa Puchín Toda la mano de papaleta Tlaxcala Vimos romeros, niños, patitos Bueno, niños, ya les misa, ya tosé más, baby Contigo ¡Visos! Sabor Y así dejo como más o siempre estaré Una y otra vez llegaron los niños de Cristal El famoso Betito Gil en vivo Sete, siete Siempre Puro Vamos a la verga Compa Compa El Paz Esta noche carnaval de morro y el marruco Conducion de marruco Siempre Puro Vamos a la verga Compa Ahí están los chornos poderosos Número uno Y al que no le guste Nos damos en la madre Así Para el chape Chiqui guapa Y un poderoso Piagas El Luisito poderoso TNC Y Messi, Chely y el Chijotes Pantera y Soca Y el Pratusa Suena el antiguo Ya sea Para el lindo Missy, DJ Leo Toda la banda que nos acompañe en esta noche Para el DJ Charly En este programa Hoy 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 Que Cumbia Que cosas Lo mucho que me quiero Lo mucho que me encantas Mamacita Así Así Estútenla Última ropa de tu beso Cumbia Que, 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 que Así Dices Cumbia Ahora mis hermanas Para Choy y Mari Para coque, chupo y pata, carpe, pico Y así Los Mary, Mary y Blas y Nantes Vienen para aquí, les pasan Estos para aquí Que, que, que peces, que, que ya ahí Que, baile esa party El bebé el orgulloso Y el boludo, vente sobre el cingo, carlito y el chonula, el paciente es la Villa Nagaona Para hacer todos los compañeros del sabor, para brillos pocos perlocos siempre Pura famosa, la verdad, corta, haigna la habitura, hoy, y los aragas de las cartagas Publicidad de santo de corazón, echan el micrófilos, ese chinavato es muy grande y el chonula Bailar bien con para el sonido, el palote de la sonida, sepa de corazón Cumbia, cuadro, ya llegó la hermosa Susy Rembolleno, de su gran amor, es terrible Cumbia, cu Vorsica la verdad, siempre, el fructo pocos por la oración Cumbia, cu Vorsica, ya llegó la hermosa Susy Rembolleno, su gran amor, es terrible Un abrazo, hermanos sonideros, en Movimiento TV Ya llega mi Carlita Bailongueras de Coraza Que bailen Isabelas, Isabelas, Lamont y Sombra de Igrecia Paola, Zamora y Regno, los hermanos Capilla Es de los ojos bien preciosos, es hermosa cachurrita y sus mil amores Ya viene mi Carlita Bailongueras de Coraza El bolita es como la goza, toda la mano de la puerta siempre Muy amamos a la verde, la compas Allá está mi compañero de discos, dulces, cigarros del elefante Bailen a la Viquique, esa noche para mi famoso boludo El único argentino, nacido en Tlaxcalencino Esa noche Luis Elegante de Zapata del Monte Y el famoso chiste, siempre de corazón Siempre de corazón Venga mi Miqui, nos dice para las mujeres Y el famoso pero muy famoso Betito Y ahora de cristal Échenle esa voz Allá está para su amor del cocho Junten de动 a Madrid A la Pana de la continenta Escualhá Ya se más Los paraguayos de reina sin olvidar de su rosa Su chabas Hut, Hut, Hut Ruhlesorry, Granata y Esbeta Se presentó famosos He madr xenon Madreza y asalce gas Así Ya se va Sabrazos Mi portero favorito La hermosa Selena y la que si se avienta por su playera Espíjala Ah que rica rola Te he meditado Te he meditado